Personas que esperaban bus esta mañana en la entrada de Ciudad Sandino se salvaron de morir arrollados por un descontrolado vehículo, cuyo conductor aparentemente perdió el control del volante, volcándose sobre la carretera Nueva a León. Imagínese usted que venía atrás de mi solita, encima de mi solita, encima de mi solita, y ahí se mantiene gente reparando vehículos, ellos deben tener un poquito más de precaución. Sí, es un peligro porque ellos deben manejar con precaución en esta calle porque es transitable, ¿para qué continuar? Ahí se pone una gente en esta organización, ¿qué continuar? Si hubieran estado ahí, los hubieran matado. En el auto viajaban dos personas, las que afortunadamente resultaron ilesas. La muchachita le dice a él, dice que le baja velocidad, pero dice que viene en carrera, entonces viene, pega en la tuneta y pasa agarrando al carro y le da bola antiga y los vasitos. Me parece que no venía con precaución el muchacho. La semana pasada se reportaron un total de 682 accidentes de tránsito que dejaron como resultado 12 personas muertas y 26 lesionados, siendo las causas principales de estas tragedias el exceso de velocidad y estado de ebriedad. Evitar este tipo de conductas está en nuestras manos, respetar a los demás conductores, entender que al coger el volante tenemos entre las manos una responsabilidad y conducir de manera cívica son las principales herramientas a nuestro alcance para reducir el riesgo de accidentes. En Crónica TN8, Dalila Álvarez.